Ya no puedes engañarme Porque ya no creo en ti Hoy te mandaré al infierno Y por fin seré feliz Hoy te enviaré al infierno Los chicos de la calle ya están aquí Los chicos de la calle El presidente debe morir Debe morir El presidente debe morir El presidente debe morir El presidente debe morir El presidente El presidente debe morir El presidente debe morir El presidente debe morir Debe morir El presidente, debe morir el presidente Debe morir el presidente, debe morir el presidente